Hola, bueno, voy a intentar ser rápido antes de que se vayan todos Ya quedamos poquitos Bueno, os cuento, la verdad es que tengo un montón de cosas que enseñar sobre esto Pero bueno, vamos a intentar mostrar un poquito las ideas básicas Y cualquiera que haya más información, pues que me vaya comentando Os cuento, lo que os voy a enseñar es una serie de módulos y de casos prácticos Que hemos hecho sobre empresas de instalación y mantenimiento Instalación y facturación recursiva o concurrente o como queramos llamarlo Entonces son empresas del tipo instalación de seguridad, de equipos de seguridad Instalación de equipos de domótica, instalación de baterías o de generadores electrónicos industriales Que tienen primero un proyecto en el que tienes que instalarlo De placas solares, de antiincendios, un montón de sectores Entonces el proyecto es primero, hago un proyecto para hacer una instalación Y después de hacer la instalación mantengo mediante un contrato El tema del mantenimiento, la facturación y los mantenimientos asociados a esos equipos que he instalado Entonces el flujo sería algo así Yo primero hago un presupuesto, tengo que ver que me va a costar hacer ese proyecto de instalación De ahí voy a sacar las facturas de mi proyecto inicial de instalación Mi proyecto me va a generar unas tareas Gestión de proyectos en UDU, voy a llevar las tareas para hacer esa instalación Y ahí está en discontinuo el contrato Porque el mismo presupuesto puede ser para generar directamente el contrato Y que ese contrato me genere la facturación periódica Y me genere órdenes de trabajo que van a ser cada X meses hacer el mantenimiento O cuando toque hacer un mantenimiento correctivo Y lo he puesto ahí en discontinuo porque hay casos A veces yo hago un proyecto para el cliente final Pero en el caso de la seguridad es común yo hacer un proyecto de instalación de equipos de seguridad En una urbanización o en todo un edificio Yo los dejo instalados y luego viene otra persona que ha comprado el piso Y a esa persona le hago el contrato de seguridad sobre esos elementos Entonces, he puesto un ejemplo para que os hagáis una idea De lo que sería un proyecto en el que yo voy a presupuestar la instalación de un kit de seguridad y domótica Pone kit de instalación y domótica Bueno, es kit de seguridad y de domótica Entonces, eso me puede llevar a lo mejor 4 horas de instalación Y 6 horas, bueno, 4 de configuración y kit de instalación Y luego, aquí esto es un poco de follón Porque decían, oye, si yo sé que voy a tardar tantas horas en hacerlo Yo sé que tantas horas tengo que ir un día o tengo que ir dos días Pues yo ya sé que voy a echar tantos viajes Y que además de echar tantos viajes voy a tener que pagar tantas dietas a la gente que vaya Y yo mi presupuesto quiero tener todo eso controlado Entonces, hemos hecho un módulo No es el de kits Es un concepto un poco diferente En el que yo digo eso Si son productos incluidos Yo a mi kit de instalación le quiero incluir horas de instalación y horas de desarrollo Y si yo digo que voy a instalar 4 kits Multiplico las horas por tanto y añado esas líneas en mi presupuesto Entonces mi presupuesto cuando yo añada el material que va a ser el kit de domótica Me va a añadir las horas de instalación y las horas de configuración Vale Luego hay otra cosa Y es que lo que estaba diciendo Las dietas van a ser por días Las horas partido entre 8 Y los desplazamientos va a ser la distancia Por 2 Y por las horas ¿Cómo hago eso? ¿Cómo están haciendo eso estas empresas ahora mismo? Con Excel Se hacen fórmulas y lo hacen Nosotros lo que hemos hecho es un módulo Que es cantidad variable En el que podemos añadir Unas fórmulas que ya están un poco preestablecidas Que se pueden añadir Para que en base a Pues si estamos hablando de horas Las horas es la unidad de medida Yo puedo ver el sumatorio de todas las horas de mi presupuesto Y en base a eso sacar las dietas que tengo que pagar Y en base a eso sacar la cantidad de viajes que tengo que echar ¿De acuerdo? Entonces Lo que estaba diciendo Este sería un ejemplo de mi producto de seguridad No se ve pero Bueno Nos hacemos una idea por la estructura que tiene Mi producto que tiene 3 líneas Que sería la instalación Y la certificación ¿No? ¿Vale? Entonces al añadirlo Yo le doy un botón Y eso me lo despliega Y esto sería mi línea ¿No? Yo en mi línea le digo ¿Cómo quiero hacer el cálculo? En el tema de las horas Yo le digo ¿Cómo quiero hacer el cálculo De la cantidad de horas de instalación que voy a meter? Pues la cantidad de horas de instalación que voy a meter Para el kit Va a ser El número que yo haya puesto en la ficha Multiplicado por El número que yo tenga ¿En qué? En la línea relacionada Y cuando meto dietas y desplazamientos ¿Vale? Pues lo mismo Yo le digo En desplazamiento Le digo Oye, cógeme Por unidad de medida Todas las horas Me lo vas a Dividir entre 8 Me lo vas a multiplicar por 2 Porque es ida y vuelta Y hay otro módulo Que te permite también Indicar la distancia Al cliente Y lo multiplico por 2 Porque es ida y vuelta Y otro concepto es Redondear al Al entero superior Tú le puedes decir En cada Fórmula que utiliza Si quieres redondear o no A la alza O a la baja Si yo Voy a echar 10 horas No es un día Como a 2 No Yo he hecho 10 horas Tengo que ir 2 días Tengo que ir 2 veces ¿De acuerdo? Para las dietas Podría ser que no pague la dieta completa Pero para el transporte Si Yo tengo que ir 2 días Vale Entonces Yo he hecho mi presupuesto De un kit de instalación Que tiene asociado Unos servicios Son las horas de instalación Horas de configuración Y eso En Odoo Si tú lo configuras correctamente Te genera un proyecto Y te genera Unas tareas Esas tareas Tienen como Como Horas iniciales planificadas Las horas que tú has puesto En el presupuesto Entonces Con toda la gestión de proyectos Tú puedes controlar Pues Que lo que has presupuestado Lo estás siguiendo Vale Vamos El Contrato desde el presupuesto Hay un módulo Que está en OCA Que tú puedes crearte Un producto Que sea un contrato Que puede no tener precio Pero tú lo puedes meter En el presupuesto Y cuando tú validas Ese presupuesto Te va a generar Un contrato Vale Y ahora Después veremos Que es el contrato Entonces El primer caso En el que mi primer presupuesto Es para la empresa final A la que le hago la instalación Y después un contrato Pues añadiendo ese producto Ya me lo genera Ya no tengo que ir luego A crearme un contrato Para esa empresa Vale Bueno Y luego Bueno El otro caso De otro tipo de instalaciones Que decíamos Es el de Oye Yo hoy Instalo una cosa En un sitio Y el día de mañana Llega una persona Y dice Oye Yo he comprado este piso Que tenía aquí tu teléfono Y te quiero contratar Te quiero contratar El mantenimiento De la seguridad Entonces Cuando nosotros Hemos hecho esa instalación De seguridad Hemos metido Trazabilidad por número de serie Entonces Desde el contrato Hemos añadido Un botón Que dice Tráeme las líneas De mantenimiento De los productos Asociados a estos A esta dirección Yo he entregado Un número de serie En una dirección Indico esa dirección Y el sistema Me dice Los números de serie Que tengo asociados Números de serie Que van a ser materiales Y esos materiales También hemos indicado Que necesitamos hacerle A la hora de hacer un contrato No sé si voy muy rápido ¿Estamos? ¿Vamos bien? Vale Entonces Mi kit de instalación Perdón Mi kit de domótica Bueno este sería El asistente Que estaba diciendo Yo le digo Oye Cógeme el piso X Del edificio Y Y me dice Oye pues eso tiene Un kit de domótica Y seguridad Que es el lote tal Entonces yo le digo Aceptar Y en mi producto Mejor dicho En la categoría De ese producto Yo sé que todos Los productos Que estén en la categoría Domótica O seguridad Van a tener Una factura Una factura Anual O mensual Como se configure Una factura Cada X tiempo Y unas operaciones De mantenimiento ¿Vale? Entonces En el contrato Nosotros hemos hecho También una adaptación También está en OCA Y es que El contrato por defecto Siempre generaba Facturas de venta Ahora No solo genera Facturas Sino que genera También pedidos ¿Por qué queremos Generar pedidos? Porque desde un pedido Yo puedo generar También tareas Entonces eso Me viene muy bien Para planificar En mi contrato Cuando quiero hacer Un mantenimiento Yo puedo hacer Un pedido de venta Que puede tener precio O no Pero que tenga Una serie de productos Que van a ser tareas Que vamos a realizar Entonces Mi producto Que es el kit De domótica y seguridad Tiene asociado Las operaciones De mantenimiento Que va a tener En el contrato De manera que Cuando yo Añado Las líneas De un piso Me mira el producto Que tiene ese piso Y me añade Las líneas De lo que le tengo Que hacer ¿Vale? Que en este caso Serían Un mantenimiento Un mantenimiento Semestral Y una factura Anual Ese mantenimiento Semestral Va a ser un pedido De venta Que va a tener Una tarea Y esa tarea Va a ser La tarea De mantenimiento Semestral ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Vale? Ahora Ese pedido Que me genera Que es un mantenimiento ¿Vale? Ahí Si veis El caminito De la amiga De pan Yo estoy En un contrato En el contrato De otro cliente Mido a la venta Mido a la venta Tal Y esa venta Es una venta Que es un Mantenimiento ¿Vale? Bueno Mido a la tarea Asociada A esa venta Y en esa tarea Hemos añadido Otro concepto más Y el concepto Es el siguiente Si yo En un producto Tengo una tarea Que es el mantenimiento Semestral ¿Qué tengo que hacer En ese mantenimiento Semestral? Tengo un checklist ¿Vale? Lo estoy guiando todo En base a este ejemplo De instalación Pero esto se podría utilizar Para más cosas Yo puedo indicar Un producto ¿Vale? Que tiene un lote Y luego Puedo indicar Un servicio Que está asociado A un producto Que tiene un lote Mi servicio mantenimiento Está asociado Al lote Que tengo instalado En el piso Y mi producto Mantenimiento Asociado Al producto Este Tiene un checklist Que yo configuro Por producto Y por mantenimiento Y ese checklist Me lo genera Y yo En la orden de trabajo Puedo completarlo ¿Vale? En empresas de seguridad Tienen unos checklists Predefinidos Dependiendo del nivel De seguridad Tienen que aplicar Un checklist O otro Y eso Se te va a quedar Relacionado Con el número De serie Tú puedes ir A la dirección De un piso Y decir Que lotes Tengo aquí instalados Y que mantenimientos Les he hecho Y puedes revisar Todas esas Esos checklists Que se han generado ¿De acuerdo? Bueno Y eso era El final He querido ir rápido Si tenéis alguna Correcto Cuando tú haces Un contrato En el contrato Estás poniendo La dirección Del cliente Al que se lo tienes Que facturar La dirección En la que está instalada Y la dirección Espérate Y la dirección De contacto Tienes tres direcciones En el contrato Y no sé Si a lo mejor También es similar Pero cuando nosotros Hacemos una instalación Hay otra cosa También que es Nosotros instalamos En diez pisos No instalamos En uno solo Yo voy a instalar En una urbanización Tengo tantos pisos Yo le digo Esto son diez pisos Y cuando hago El albarán de entrega Yo defino En cuál de los pisos Lo estoy asociando Y luego puedo tener Esa distribución Y saber A cuál De cuál le he hecho El mantenimiento De cuál no Y todo esto No me he metido mucho Pero también En Como lo que genero Son tareas Tengo todo el tema De planificación Que tengo Con la gestión De proyectos ¿Vale? Entonces Está bastante integrado Son muchas cosas Lo que hemos hablado Muy rápido Pero bueno Son cosas que se pueden Sacar Y aplicar A bastantes sectores Esto está Todo Todo lo que hemos visto Está en la diez Y casi todo Está en la once Gracias 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 Gracias.